In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Sancta María, Sede Sapientiae, Ora Pronovis. Comenzamos la sesión decimoseptima de nuestro curso de Antropología Teológica II e iniciamos el tema quinto sobre la causa de la gracia. En el comienzo del tema, como otras veces, planteamos un poco todo lo que vamos a ver. Fijaos ante todo que aquí hablamos de causa de la gracia, haremos referencia a las diversas causas de la gracia, pero básicamente llevamos hablando de la causalidad de la gracia desde que hemos comenzado, porque recordad que santo Tomás distribuía las cuestiones 109, 110, 111, según distintas causas. Pero ahora nos vamos a centrar sobre todo en la causa eficiente. Diremos alguna otra cosa de otras, pero nos centraremos en la eficiente. Y aquí veremos Dios como causa principal de la gracia y el papel que tiene la humanidad de Cristo también en la causalidad de la gracia. Para esto es importante recordar que el modo en el que es causada la gracia no será un acto de creación. Aunque sea gracia creada, no comienza a existir en nosotros por un acto de creación, porque recordáis, si hubiera un acto de creación no puede haber instrumentos. Y la humanidad de Cristo y los sacramentos son instrumentos para la gracia. Esto lo veremos con detalle. También trataremos en qué sentido influyen las disposiciones nuestras para que se dé la gracia, también ejercer una cierta causalidad. En realidad, en relación con esto de la causalidad de la gracia, veremos las diferencias de nivel, por así decir, entre la gracia de unos y de otros y cuál es su causa. O sea, dado que la gracia tiene una causa y la gracia se da de manera diferente, cuál va a ser la causa de esa diferencia. Y, finalmente, este apartado también es interesante, la causa de la gracia en nuestro conocimiento. De hecho, santo Tomás, cuando trata todo esto en la cuestión 112, los cinco primeros artículos son cómo se produce la gracia y el quinto sería la gracia cómo se produce, pero en nuestro conocimiento. O sea, cómo llegamos a conocer si estamos en gracia o no estamos en gracia, todas estas cosas. Fijaos que tenéis aquí, en el esquemita, todo esto que os he comentado. Dios como causa de la gracia, papel de la humanidad de Cristo, la pregunta sobre cómo es causada la gracia, disposiciones a la gracia y diferencias entre la gracia de unos y otros por relación a su causa, y, por último, cómo es causada la gracia, pero en nuestro conocimiento. Bien, pues vamos a comenzar en la página 189, Dios como causa de la gracia. Aquí os recuerdo que nos estamos moviendo en el campo de la causalidad eficiente de la gracia. Para ver en qué sentido Dios es causa de la gracia, que, digamos, entra claramente en la causalidad eficiente, pero es algo más amplio, vamos a echar una ojeada a la enseñanza del concilio de Trento, porque en el decreto de la justificación se planteó este esquema o esta idea de varias causas de la gracia. Y esto, obviamente, se apoya en la Sagrada Escritura. No es que la Sagrada Escritura plantee la pregunta de la causalidad. Eso es algo, diríamos, mucho más especulativo, pero sí aparecen de fondo esas ideas. El punto que más subrayaba el texto era el de la causalidad formal de la justificación, diciendo que la causa formal de nuestra justificación es la justicia creada, no la justicia con la que Dios es justo, sino con la que a nosotros nos hace justos. Pero antes de eso, enumera toda una serie de causas. El concilio de Trento habla tanto de la causa final y de otras, como la meritoria, por ejemplo, que se relacionan con la eficiente. Este texto ya lo teníais en el volumen primero de la Antropología Teológica, pero creo que es necesario volver sobre él. Fijamos, va recordando las causas de la justificación. Veremos el tema de la justificación con más detalle en el próximo capítulo. Pero, dado que en la justificación interviene esta gracia creada, pues hablar de las causas de la justificación es hablar de las causas de la gracia. Fijaos, ante todo la causa final, y es lógico porque es la causa de las causas, dice que es la gloria de Dios y de Cristo y la vida eterna. La causa eficiente es Dios misericordioso que gratuitamente limpia y santifica, sellando con el Espíritu Santo, etc. La meritoria, el tema del mérito, se relaciona, como veremos inmediatamente, con la causa eficiente, es su amado unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Por el gran amor con que nos amó, mediante su pasión, en el madero de la cruz, nos mereció, el tema del mérito, la justificación. La instrumental, también es el sacramento del bautismo. Fijaos, va a salir el tema de los sacramentos que trataremos, que es sacramento de fe, sin la cual no se dio la justificación para nadie. Como veis, Trento no es que separe la fe de los sacramentos, sino que va a considerar el bautismo precisamente en relación con la fe. Esto lo veremos con más detalle al hablar de la justificación. Y, finalmente, la única causa formal es la justicia de Dios, no por la que Él es justo, sino por la que nos hace a nosotros justos. Esto lo vimos con más detalle al hablar del tema de la gracia creada y nos volverá a salir en el tema al hablar de la justificación. Bien, volviendo un poco a lo del principio, la causa final, es claro que el fin último de la gracia debe ser la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es el fin último de todas las obras divinas. Esto ya lo enseñó el Vaticano I y es bastante de sentido común. No hay nada exterior a Dios, diríamos que pueda ser el fin por el cual Dios actúa. Y, por otra parte, fijaos que esto no es sólo una especulación filosófica. De hecho, lo tenéis en San Pablo, no con esta terminología, pero diciendo lo mismo. Dice, Y si Dios queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder soportó con mucha paciencia objetos de ira destinados a la perdición con el fin de dar a conocer la riqueza de su gloria en favor de los objetos de misericordia preparados para la gloria, fijaos, queriéndonos, por una parte, queriendo mostrar su ira y sobre todo dando a conocer su poder, dar a conocer la riqueza de su gloria. O, en Efesios, Él nos ha destinado, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, la justificación es para, finalidad, alabanza de la gloria de su gracia. Y esta gloria de Dios se va a realizar sobre todo en la gloria de Cristo en su humanidad, muerto y resucitado. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y de ahí, la invitación de San Pablo a gloriarse en Cristo y, en concreto, en la cruz de Cristo. Bien, si buscáramos un fin más inmediato de la gracia, podríamos decir que es la vida eterna con Dios. Fijaos, tal, ahora en cambio, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis vuestro fruto para la santificación, el fin, la vida eterna. Y esta vida eterna proviene de la gracia en Cristo y la misma justificación nos hace herederos en esperanza de la vida eterna. Con lo cual, en este nivel de la finalidad, también está lo de la vida eterna. Si nos fijamos en la causa ejemplar de la gracia, obviamente eso nos salió ya al hablar del carácter divino. O sea, la causa ejemplar es la misma naturaleza divina porque por gracia participamos de la naturaleza divina. De una manera más inmediata, el ejemplar es la gracia de Cristo, esa naturaleza divina participada en la humanidad de Cristo, que es el máximo, es, digamos, el modelo de toda la gracia que nosotros recibimos. fijaos porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su hijo para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. La imagen del hijo, todo el tema del ejemplar de la gracia de Cristo respecto a nosotros y por eso se entiende que San Pablo pidiera a los corintios que le imitaran a él por cuanto él imitaba a Cristo y el mismo Señor pidió que se le imitara. Bien, esto un poco diríamos indicaciones de la causalidad antes de la causalidad eficiente que es la que vamos a ver ahora. Lo que pasa es que al tratar de la causalidad eficiente fijaos que primero debemos tener claro que la causalidad eficiente es aquella que produce el efecto en el sentido que hace que tal efecto exista sin más. O sea, la causa de una mesa es el artesano que fabrica la mesa o de una planta es la planta de cuya semilla proviene la planta nueva. Aquí, digamos, podemos hacer ya unas distinciones y es que la causa eficiente en sentido propio es una causa eficiente física mientras que en un sentido derivado se puede hablar de una causa moral. ¿Por qué? Porque el género este de una causa moral se reduce al género de la causa meritoria. Veremos con detalle el mérito pero santo Tomás viene a decir que el mérito es como una derivación está relacionado con una causalidad física. Fijaos como lo presentaba en el de Veritate. El mérito es causa del premio no a modo de causa final. En este sentido el premio es más bien la causa del mérito. O sea, si se hace una obra meritoria es para conseguir el premio con lo cual en ese sentido el mérito no es que cause el premio. El premio sería la causa final del mérito si nos movemos en el campo de la causa final. Sigue luego santo Tomás sino más bien según se reduce a la causa eficiente en cuanto que el mérito o sea, la obra meritoria hace digno del premio y por eso dispone al premio. O sea que fijaos el mérito es, digamos, se parece a la causa eficiente no porque produzca el efecto sino porque hace digno o dispone para conseguir ese efecto. Ese efecto vendrá por otro o lo realizará otro pero lo va a realizar en ti porque tú tienes una especial dignidad para recibir ese premio. O sea, en ese sentido el mérito es causa del premio no causa física pero sí causa un poco en ese orden moral. Por tanto, como os digo aquí para hablar de la causa eficiente de la gracia tenemos que tener presente en primer lugar la causalidad física y en segundo lugar la causalidad meritoria. Bien, dicho esto comenzando a hablar de cuestiones de la causalidad física de nuevo hay que hacer otra distinción importante. Tenemos la causa física principal la causa física principal en cualquier proceso es la que actúa en virtud de la propia forma por eso el efecto se va a asimilar se va a asemejar a la causa a la causa física principal. En cambio puede haber causas instrumentales una causa eficiente instrumental no actúa en virtud de la propia forma ni se le asemeja al efecto sino que actúa gracias a la fuerza tomada de la causa principal y propia. Por así decir la causa principal eleva esa causa instrumental y la aplica para realizar su efecto instrumental de manera que al final lleguemos al efecto que quiere la causa principal. Os pongo aquí el ejemplo este es muy clásico y muy sencillo un pintor en un cuadro plasma una idea que ha pensado y para eso necesita un pincel el resultado que es el cuadro se va a asemejar a la idea que tiene el pintor según la cual ha pintado el cuadro no es que el cuadro se asemeje al pincel obviamente el pincel ha influido en el cuadro es distinto pintar un cuadro con una brocha gorda que con un pincel fino pero si el pincel ha realizado algo es en la medida que ha sido manejado por el pintor de una determinada manera ha distribuido la pintura de un modo de otro y el resultado se asemeja a la idea al propósito a la imagen que tenía el pintor y que quería pintar. Bien planteando las cosas de esta manera con estas distinciones de causa física causa principal en sentido físico causa moral dentro del sentido físico principal e instrumental es claro que la causa física principal de la gracia es sólo Dios no hay más salvador que Dios Él es quien perdona los pecados fijaos que por eso precisamente los fariseos recriminaban a Cristo que Él se presentara como el que perdona pecados porque perdonar pecados sólo lo puede hacer Dios también San Pablo explica que el único que justifica es Dios tanto a los que venían de la circuncisión como a los que venían de los gentiles y Santo Tomás en cambio curiosamente hace referencia al versículo del Salmo 84-83 según como se tome la numeración el Señor dará la gracia y la gloria y de este Salmo San Agustín comentaba ¿qué gracia sino aquella de la cual Él mismo dijo? Por la gracia de Dios soy lo que soy ¿qué gloria sino de la que Él mismo dijo? Me espera la corona de la justicia ¿veis? San Agustín comentaba este Salmo 83 en referencia a las mismas frases de San Pablo de hecho esta idea de que Dios es la causa principal de la gracia aunque sin esta terminología San Agustín es muy abundante fijaos dice ni seríamos liberados por el mismo único mediador entre Dios y los hombres el hombre Cristo Jesús si no fuera también Dios ahí creo que es bastante claro dice también aunque Cristo no sería la vid si no fuera hombre sin embargo no comunicaría esta gracia a los sarmientos si no fuera también Dios o sea la idea de que Cristo es causa de la gracia como aparece en la escritura pero porque Él es al mismo tiempo verdadero Dios fijaos también ese texto muy bonito donde San Pablo aquí está es del comentario a San Juan hablando de la viña y los de la si los sarmientos dice el avid y los sarmientos el apóstol pudo decir sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo pero nunca diría justificaos en mí como yo soy justificado por Cristo porque puede haber y hay y hubo muchos hombres justos y dignos de ser imitados pero nadie sino Cristo es el justo con mayúscula y el que justifica por eso se dice al que cree en aquel que justifica limpio la fe se le cuenta para la justicia quien se atreviera a decir yo te justifico también debería decir cree en mí esto no lo pudo decir ninguno de los santos sino el santo de los santos creed en Dios y creed también en mí porque como Él mismo justifica limpio al que cree en aquel que justifica limpio la fe se le cuenta para la justicia fijaos que esto este tema de dar la justificación se podrá dar luego tú podrás decir que un hombre es el que te perdona en el sacramento del bautismo pero realmente es que esa persona está actuando sólo como instrumento porque evidentemente quien te está perdonando los pecados es Dios esto hay que tenerlo en cuenta no saldrá más adelante al hablar de los sacramentos por otra parte fijaos respecto a la cuestión de que Dios es el que causa la gracia en la controversia sobre la divinidad del Espíritu Santo una de las argumentaciones era o bueno también en la argumentación de la divinidad de Cristo frente a los nestorianos o la divinidad del verbo frente a los arrianos era que Cristo y el Espíritu Santo divinizan con lo cual obviamente eso quiere decir que el que diviniza es Dios si el Espíritu Santo diviniza a los justos quiere decir que es verdadero Dios porque sólo Dios puede divinizar análogamente el hecho de que Cristo dio el Espíritu Santo a sus discípulos de ahí se sigue que Cristo es Dios porque sólo Él puede enviar la persona del Espíritu Santo fijaos lo que como explicaba León Magno hablando del perdón de los pecados si no fuera verdadero Dios no daría el remedio si no fuera verdadero hombre no proporcionaría ejemplo ya digo que esto las ideas de los testimonios patrísticos en este punto son abundantes y son bastante claros Santo Tomás a la hora de plantear las razones teológicas de por qué sólo Dios es la causa principal de la gracia nos da tres motivos que además diríamos están o sea se relacionan entre ellos recuerda Santo Tomás que las diversas causas están proporcionadas entre sí y por eso puedo decir lo siguiente la causa eficiente principal de la gracia responde al fin de la misma gracia es sólo causa propia eficiente de la gracia el que puede dar la gloria a partir de su propia naturaleza pues la gracia es prenda de la gloria ahora bien sólo Dios puede dar la gloria desde sí mismo porque la gloria sólo es con natural a Dios sólo es con natural a Dios verse a sí mismo luego Dios es la causa propia y principal de la gracia o sea como veis como la gloria es ver a Dios y ver a Dios sólo es con natural al mismo Dios dado que la gracia es el medio para conseguir la gloria la gracia sólo puede venir del mismo Dios otro argumento este sería ya desde el punto de vista de la esencia de la gracia como la gracia es participación formal de la divinidad y lo que es por participación es causado por lo que es por esencia sólo Dios puede ser causa eficiente principal de la gracia habitual aquí santo Tomás hace referencia a ese principio de que la causa la noción de causalidad depende de la de participación lo que es participado es causado por aquello que lo posee plenamente como la gracia es participación formal de la naturaleza divina tiene que ser causada eficientemente por la naturaleza divina recordad que este punto era fundamental para mí es la principal aportación de Fabro haber recordado una de las principales aportaciones haber recordado esta idea de que la causalidad y la participación las tienes que ver relacionadas porque si no caes en todo el lío platónico de una participación que es casi algo geométrico y se complica todo y también nos ofrece santo Tomás un motivo desde el punto de vista de una digamos una reflexión cuasi material o del sujeto de la gracia la gracia ¿dónde está? en la misma esencia del alma que es transformada y divinizada pero ¿quién ha causado la esencia del alma? solo Dios y solo puede intervenir en el nivel de la esencia del alma quien ha causado la esencia del alma como la esencia del alma existe por creación y no ha intervenido ninguna causa segunda para que exista la esencia del alma una intervención como la de la gracia solo puede ser causada por Dios o sea en ese sentido diríamos el sujeto que va a recibir la gracia ha sido causado exclusivamente por Dios por tanto la gracia que es lo que va a recibir ese sujeto también ha sido causada como causa principal por Dios fijaos que aquí el paralelismo no es perfecto porque no hay instrumentos para que se cause la esencia del alma en nosotros la esencia del alma tiene que ser creada inmediatamente por Dios como es creada no hay instrumentos para la creación pero en la gracia sí en la gracia sí que hay instrumento porque la gracia no es es gracia creada pero no comienza a existir por un acto de la creación eso lo veremos con más detalle un poco más adelante bien también ahora aquí os pongo esta indicación queda claro que Dios es la única causa eficiente principal de la gracia pero ya indicamos que la causa eficiente es más amplia o sea más que la causalidad eficiente principal sino que hay que hablar de causalidad instrumental y de causalidad moral ambas cosas nos van a salir al hablar de Cristo en su humanidad con lo cual pasamos al segundo digamos al segundo punto de este capítulo Cristo en su humanidad aquí os hago la advertencia de que la causalidad principal de la gracia es propiamente divina pero interviene Cristo en su humanidad interviene como instrumento unido a la divinidad y aquí habrá que decir algo sobre esta causalidad instrumental de la humanidad de Cristo y también la causalidad meritoria porque Cristo nos merece la salvación nos merece la gracia con lo cual serán los dos puntos causalidad instrumental y causalidad meritoria de Cristo y a partir de esto haremos alguna observación sobre otras mediaciones para recibir la gracia pues como intervienen otras causas por supuesto ya a nivel secundario siempre dependiente de la humanidad de Cristo como instrumento pero también intervienen otras causas que se pueden considerar otras mediaciones para la gracia si nos quedamos en la causa instrumental recordad un poco lo que hemos comentado antes la causa instrumental realiza un efecto instrumental que es el mismo efecto de la causa principal pero la causa instrumental lo realiza solo en cuanto que participa de la fuerza de la causa principal es decir volvemos al ejemplo de lo del cuadro el pintor deposita la pintura en el en el lienzo evidentemente es el pintor el que deposita la pintura la deposita mediante el pincel como instrumento o sea en ese sentido es el mismo efecto el del pincel y el del pintor pero si el pincel está actuando es en fuerza de la causa principal que es el pintor lo que pasa es que en el caso de digamos al hablar de Cristo y al hablar de la causalidad instrumental de la gracia tenemos que introducir una distinción para poder entender muchas cosas y es una causa instrumental unida a la principal cuando pertenece al mismo supositum a la misma persona de la causa principal y una separada cuando el supositum es distinto vamos a ver el primer caso que es el más importante la humanidad de Cristo está unida hipostáticamente al verbo es un único supositum con el verbo es una única persona con el verbo por tanto hay que hablar de una causa instrumental unida la humanidad de Cristo en ese sentido es instrumento de la divinidad fijaos que esto que puede sonar así muy escolástico es de santo Tomás pero santo Tomás lo toma del damasceno la idea de que Cristo es el or la humanidad de Cristo es órgano de la de la divinidad y esta humanidad en razón de la unión hipostática puede causar la gracia en los redimidos su operación en ese sentido es teándrica la humanidad está movida por la divinidad para causar la gracia por otra parte como os digo aquí dado que la finalidad de la encarnación es la salvación y la liberación de los hombres es lógico que la humanidad sea instrumento para causar la gracia en el alma por tanto causa instrumental de la gracia también importante esta causalidad de la humanidad de Cristo se realiza no sólo en los que van pasando de la muerte a la vida sino también en los que están ya justificados que dependen de él para la vida de la gracia aquí de nuevo la comparación de los sarmientos respecto a la vid esta comparación bíblica la aplica Trento para decir ojo sí dependemos de Cristo pero no sólo al pasar del pecado a la gracia sino también para mantenernos en gracia y para aumentar para crecer en nuestra vida en gracia fijaos que el mismo Cristo hablaba de que tenemos que comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna diríamos ahí su carne y su sangre son instrumento para poder tener la vida eterna lo que pasa es que ahí ya diríamos entraríamos en el caso de los sacramentos diremos alguna cosa después cuando hablamos de los sacramentos nos seguimos refiriendo a la causalidad instrumental pero son ya instrumentos separados los sacramentos no son la misma persona la misma hipóstasis el mismo supositum de Cristo en el caso de la Eucaristía es algo especial porque sí la Eucaristía sí contiene al mismo Cristo pero en el caso del bautismo no obviamente el bautismo no es el mismo Cristo o la unción de enfermos no es el mismo Cristo va a actuar Cristo en ese sacramento que lo va a tomar como instrumento separado de su humanidad pero obviamente no es el mismo supositum y por eso la diferencia de hecho el texto de Trento que citábamos antes en el texto de las causas de la justificación se hacía referencia al sacramento del bautismo y en general se puede recordar la enseñanza de todo el concilio de Trento acerca de que los sacramentos de la nueva ley confieren la gracia ex opere operato a los que no ponen óbice es decir la gracia la producen los sacramentos del tema cuando hablemos de la justificación diremos algo de la justificación instrumental como intervienen los sacramentos en la justificación pero aquí no podemos tratar más de esta cuestión de los sacramentos porque sería otro bloque teológico distinto en este mismo canal hace algunos años tuvimos un seminario en torno a los sacramentos en santo Tomás y ahí por el que quiera profundizar ahí tiene materiales bien habíamos hablado dentro de esta causalidad de Cristo en su humanidad que por una parte tenemos la causalidad instrumental pero también había que decir algo de la causalidad meritoria Cristo nos ha merecido la gracia hay que decir ahora algo de esto fijaos os recuerdo ante todo que la causalidad meritoria es una de las posibilidades es una de las derivadas de la causalidad deficiente moral y la más importante también es cierto que hay otra posibilidad de causalidad moral que sería sugerir o persuadir exteriormente pero la causalidad meritoria es más importante porque la causalidad meritoria llega al efecto mismo se merece el efecto mismo mientras que cuando se persuade exteriormente lo único que se hace son presentar signos exteriores del efecto mientras que por la causalidad meritoria se merece el mismo efecto también al hablar de la causalidad meritoria de la gracia nos estamos refiriendo a la gracia primera más adelante veremos que además de recibir la gracia primera por la justificación podemos merecer el aumento de la justificación eso lo veremos más adelante pero ahora aquí nos estamos refiriendo a que la causa meritoria de la primera gracia para los justificados no puede ser otra que Cristo o sea nadie merece sin la gracia el estar justificado el estar justificado es una gracia de Cristo ahora una vez que tú estás justificado ya sí puedes merecer el aumento de la justificación eso ya digo lo veremos con detalle al hablar del mérito por otra parte si hablamos de la causa meritoria principal de la gracia es Cristo en cuanto hombre de manera especial en su pasión recordáis que Trento acentuaba especialmente el tema de la pasión por supuesto que el mérito de Cristo es universal respecto a todas las gracias esto se debe entender más adelante veremos las distinciones terminológicas como un mérito de condigno en el sentido estricto de la justicia o sea Cristo nos merece la justificación en absoluta justicia o sea lo que ha hecho él es adecuado es correspondiente a lo que recibimos nosotros y en estricta justicia recordad que quien está muriendo en la cruz quien realiza todo para nuestra salvación es el mismo Dios con lo cual el que nosotros alcancemos una participación de la naturaleza divina obviamente es un mérito estricto de justicia también podríamos hablar de una causa meritoria y subordinada de la gracia el caso de la Virgen Santísima su capacidad de merecer depende de la de Cristo y deriva de él de ahí todo el tema de mediadora de todas las gracias es cierto que esta terminología es más bien reciente pero recordad que también en Santo Tomás aparece dice que la gracia de la Virgen María pues es suficiente para la salvación de todos los hombres obviamente no porque dependa simplemente de ella sino porque ella es madre de Dios o sea que ahí esa causalidad meritoria está subordinada a la de Cristo bien y dicho presentadas ya estos dos aspectos de Cristo en su humanidad la causalidad instrumental y la causalidad meritoria podemos decir algo de otras mediaciones fijaos que de una manera más remota podemos hablar de la causa eficiente que persuade de la gracia y que actúa exteriormente con signos o con hechos aquí la variedad es importantísima la variedad perdón es amplísima pensad por ejemplo pues aquí pueden entrar desde los ángeles custodios que nos ayudan exteriormente los que predican exteriormente las verdades de fe tratan de ofrecer argumentos persuasivos obviamente ya habíamos dicho y esto saldrá con más claridad en el capítulo sobre la fe que aceptar la fe va a depender de una acción divina pero para esa acción divina hay una colaboración humana de presentar exteriormente la fe aquí fijaos que intervendrían los carismas por ejemplo el de realizar milagros o algunas profecías que luego se cumplen y que ayudan diríamos a hacer más persuasiva la verdad de la fe o sea que ahí tenéis diríamos toda una manera toda una serie de mediaciones que persuaden exteriormente hacia la justificación y hacia la gracia en ese caso digamos tendríamos ministros de la gracia exterior porque en ningún caso todas estas intervenciones son causa adecuada para la gracia interior lo que pasa es que entonces ya diríamos al hablar de ministros de la gracia exterior no estaríamos hablando propiamente de una causalidad física porque no influyen interiormente en el alma sino solamente a modo de objeto y de fin por eso lo he colocado aquí en este apartado de otras mediaciones porque esto ya es algo muy derivado fijaos como lo presenta santo Tomás el oído no es causa suficiente para la fe lo cual es patente porque son muchos los que oyen la predicación evangélica y no la creen la causa de la fe es lo que hace al que cree a sentir aquellas cosas que se le dicen para sentir no está obligado por alguna necesidad de la razón sino por la voluntad y por eso el hombre que anuncia exteriormente no causa la fe sino Dios que es el único que puede cambiar la voluntad así pues la causa de la fe perdón causa la fe en el creyente inclinando la voluntad e iluminando la intelección de la fe de manera que no rechace aquello que se le propone por parte del predicador el predicador por tanto está como el que dispone exteriormente a la fe o sea que digamos todas estas mediaciones y son exteriores pues es una disposición exterior pero realmente la causa de la gracia la causa de la fe siempre es el mismo Dios y con esto llegamos ya a lo que sería el tercer bloque aquí comentaremos toda una serie de cosas el tema de las disposiciones a la gracia pero primero recordar cómo es causada la gracia fijaos que en el apartado anterior cuando hemos hablado de que Cristo es la causa instrumental o los sacramentos son también instrumento esto ya nos obliga a decir que la gracia no existe en nosotros por creación porque si hablamos de creación en sentido estricto ahí no hay instrumentos por eso santo Tomás es muy claro cuando dice que hay dos grandes maneras de causas o por creación o por información fijaos hay un doble modo de causar uno en el que se hace algo a liquid feed presupuesta otra cosa y de este modo se dice que algo se hace por información porque lo que sucede posteriormente respecto a lo que se presupone está a manera de forma o sea ha habido una intervención de manera que cambia la forma y tenemos una nueva forma otro modo cuando no se presupone nada y de esta manera se dice que algo sucede por creación per creación o sea la creación no supone nada previo mientras que el actuar por información supone algo previo en cualquiera de los dos casos Dios sería la causa eficiente principal de la gracia pero fijaos que si la gracia comenzara a existir por creación y esto lo pensaron algunos autores en la edad media ya no podríamos hablar de la humanidad de Cristo o de los sacramentos como causa instrumental de la gracia porque en la creación no hay instrumentos ya hemos visto que la gracia es una realidad completamente especial pero ¿autorizaría eso hablar de un acto de creación? veremos que evidentemente no si ya digo si eso fuera un acto de creación ni la humanidad de Cristo ni los sacramentos causarían la gracia nos encontramos aquí esto ya es una cuestión propiamente teológica no lo trata directamente la escritura y hay que atender mucho al uso de los términos porque además aquí en latín nos puede despistar fijaos que la escritura utiliza muchas veces es el término crear pero no siempre tiene el sentido técnico de crear de la nada recordad que en la escritura el término técnico crear de la nada aparece solo en 2 Macabeos 728 en otras ocasiones se habla de crear un corazón nuevo o dice que somos una nueva criatura en Cristo o que la renovación de Cristo da lugar a un hombre nuevo creado según según Dios en la justicia y la santidad de la verdad de hecho fijaos que la misma creación del hombre en Génesis disculpad aquí he puesto Génesis 5 1 2 es Génesis 2 1 2 se entendía que había sido a partir de una materia preexistente el hombre creado a partir del barro con lo cual el barro estaba antes lo que pasa es que fijaos que San Pablo el término crear tiene un sentido mucho más amplio que se le daba entre los griegos y no necesariamente se refiere a la creación ex nihilo sino a la realización o la formación de algo por ejemplo cuando se edificaba una casa se empleaba este término crear y todavía en latín en latín en greo creado era tizzei el verbo pero es que en latín todavía es más claro porque el verbo creare tenía el sentido de facere fijaos que es muy curioso el planteamiento esto en San Agustín lo encontramos muy bien reflejado explica San Agustín que creare y fieri se empleaban no sólo para los hijos que proceden de su padre sino también para magistrados y ciudades que no son engendradas por alguien en todo caso facere y fieri se acercaban más al sentido teológico de algo que antes no existía mientras que creare tenía que ver con constituir algo ordenándolo de una manera nueva o sea fijaos que es que en el digamos en el latín que emplea San Agustín es como si los términos se invirtieran facere hacer está más relacionado con realizar una cosa que antes no existía de ninguna manera y creare tiene más que ver con organizar cosas que de algún modo ya existían fijaos que se emplea crear cónsules esto se ha mantenido en la iglesia el término crear cardenales obviamente no son creados de la nada si son creados de la nada cardenalicia en fin aquí se podría hacer varios chistes pero lo dejamos son creados de no ser cardenales pero existe un sujeto previo con lo cual fijaos que en latín creare tiene más que ver con algo que hay un sujeto previo y facere tiene más que ver o bien fieri se relacionaría más con el engendrar y facere con hacer cuando no hay un sujeto previo o sea que en latín de San Agustín como veis casi el término es al revés y de hecho por eso se dice en la vulgata in principio fecit deus o sea se emplea el verbo el verbo facere para la misma ahora estoy haciendo dudar esto no lo recuerdo ahora de memoria en distintas versiones ahora no recuerdo exactamente la vulgata pero en algunas versiones se podía emplear el verbo facere recordar la expresión bíblica que hizo el cielo y la tierra esto aparece en el credo y se emplea el verbo facere y no el verbo creare o sea que ya os digo que los verbos creare y facere hay que ir con cuidado porque creare muchas veces en latín va a suponer algo previo y facere no va a suponer algo algo previo sino que facere se va a parecer más a la creación es mi hilo bien y según esa explicación se entiende la afirmación paulina de crear en el sentido de revestirse de cristo y que empleara también san pablo los términos que tienen que ver con edificación y construcción sois edificio de cristo sois construcción de cristo porque ya digo crear se empleaba también en ese contexto los términos de renovación de regeneración de nacer de dios ser hechos hijos de dios nos hacen referencia a algo que existía previamente y que es digamos y que y que es transformado por eso el uso del término crear aplicado a las realidades de la gracia esto no se puede reducir o sea a partir de aquí no podemos decir sin más luego la escritura dice que la gracia es creada de la nada no porque el término crear tiene un sentido mucho más amplio ciertamente hay un sentido moral en cuanto que la gracia se concede sin que haya méritos previos pero eso no es el sentido físico de creación sino eso sería más bien un sentido metafórico y moral y tampoco es que los digamos los grandes concilios trataran este tema que era una cosa más bien especulativa el concilio de bien dice que la gracia informa el alma del justo el Trento habla de pasar del hombre viejo al hombre nuevo con lo cual podría parecer que favorece la opinión de que la gracia se producía por creación en este digamos en este caso de lo de Trento pero digamos estos textos conciliares no tratan el tema con lo cual no se puede recurrir a ellos lo que sí vamos a ver inmediatamente ya para la siguiente sesión es la reflexión de los autores medievales en este sentido porque la opinión más generalizada estaba a favor de la creación en sentido estricto decir que la gracia comenzó a existir a partir de la nada aquí ya veremos cómo santo Tomás cambió las cosas y un poco las diversas opiniones lo dejamos aquí y el próximo día comenzamos a partir de este planteamiento más especulativo en las discusiones de la edad media gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén